Yo, termino my dominas, soy Leon Inquisitor y estamos en un nuevo video, estamos en un live del Final Fantasy X2 HD Remastered, en el DLC del, espérate que lo tengo aquí delante, en las misiones, está bastante guapo, lo he jugado poco, pero me parece una buena cosa para subir al canal y espero que se me escuche bien y no se escuche muy fuerte las conversaciones, porque tal y como estoy viendo aquí los picos, igual se escucha mucho, a ver, bueno, básicamente es subir a la torre esa al nivel más alto, cuesta un huevo, no lo he conseguido nunca y vamos a ver hasta cuando llegamos, si veo que os gusta mucho pues seguiremos haciendo, a ver, si algún día llegamos al máximo, la verdad es que no está nada mal, no me acuerdo ahora como iba, hace mucho que no juego, lo que sí que está muy guapo es la historia del 10, es chunga de cojones, pero está muy guapa, el 10-2 aún no me lo he pasado, no, porque tampoco es que me haya convencido, a ver, no está mal, es lo que me esperaba del 10, bueno, básicamente es eso de subir, lo que pone aquí, es lo que me esperaba, hay una, Riku, Pain, Pain me gusta, pero vamos a elegir la Yuna que es lo que toca, que voy a decir, ah, sí, que el 12 es lo que me esperaba del 10, es decir, el Final Fantasy típico de subir de niveles, pero, al haber jugado al 10, que es con las esferas, ya estaba acostumbrado al 10, vamos a ver, eh, había una forma de girarse sin que este hombre me pegase, vale, estamos jodidos, eh, he cogido un Ether, a ver, vamos hacia allí, había una, ahí estamos, vale, un tiro, y otro tiro, perfectísimo, tenemos algo aquí, otro Ether y otro Ether, vale, bueno, os lo he dicho, básicamente es ir subiendo pisos, el mapa lo tenemos ahí abajo, me cago en la puta, normalmente no hay bichos aquí, lo bueno de aquí sería encontrar una esfera, la esfera, la esfera, adiós, lo tendré que tirar, bueno, los atuendos, si pillas un atuendo, se te resetea la vida y todo, mira, que son puntos de, vale, verdad, claro, un Ether, toda la vida, eh, necesitaríamos una poción, porque así ya morir, como que no, ¿no? bueno, te pones a puños, no mueres todavía, vale, 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 no se mueve, voy a chuparla de canto, eh, vale, vale, perfecto, Taur, no me acuerdo que era el Taur, es que ya os he dicho que hace un montón que no juego y ya, por eso muchas cosas, es posible que no tenga ni idea de cómo, guau, esto tiene una pinta de basura, eh, vitalidad 15, me parece, cuanto menos lamentable, uy, una trampa, vale, vamos a ver si encontramos la salida, otro, qué suerte, ¿no? estoy un poco en la mierda, eh, Yuna, que sí falla, por favor, bueno ah, muy bien, ahora quito nueve, ¿qué será esto? guerrera, guerrera va de puta madre, qué buen tanque parte del sanador para curarme, pero yo creo que lo de pistola, hostia, me he cagado a ver, tú no quitarás mucho, ¿no? no quito la mierda no es que no quite mucho, es que no quito una mierda directamente, a ver, vamos a ponernos el de guerrera me pensaba que tenía más vida guerrera, pero bueno, si podemos salir ya examinamos y ascensor, accionamos vamos a ver hasta qué punto llegamos, la verdad es que no hemos empezado muy bien y ya hemos perdido una, un atuendo en el piso 1, normalmente eso no pasa, bueno vamos a ir a explorar, ¿no? es que es muy deprimente ya salir de aquí vale perfecto, me cago en todo, tenía que haber una piedra la verdad es que este eduendo tiene una pinta de sida importante hostia, ya hay un enemigo detrás, ah no, coño, que es la piedra el enemigo, me parece perfecto te lo marcan como enemigo, ¿sabes? cuando se revela la piedra y te pega dos hostias y te deja tonto a ver, un sopapo, otro sopapo, perfecto no le voy a dar desde aquí joder, me la está liando el pajarra con los cojones, eh me va a dar encima me cago en a ver vale este se ha puesto huevo, me encanta perfecto un ether ah, un oleo, o sea, no tengo ni puta dineros, perfecto no sé en qué piso es que te dejan salir fuera y comprar papiro de fusión eh, a ver hostias, me han aparecido tres tres enemigos ahí a ver si tenemos suerte vale 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 y vale a ver no me acuerdo cuántos objetos máximos puedes llevar si, el sanador este va de puta madre encima vi vale habían unas formas de subir esto de niveles creo que esto te sube a ti entero también está bastante bien pero bueno, vamos a alejarnos de mientras ya que no me acuerdo muchas cosas mejor me lo voy guardando y a medida que vamos vayamos descubriendo cositas pues lo vamos a ir usando a ver tenemos a un señor aquí tiene ganas de tocar las narices vale eres un máquina tío me estás tocando jore ahora no, ahora no me gusta mira que no te vas un poquito a la perfecto perfecto una mierda ahora oh dios, nueve perfecto somos de nivel la vitalidad aumenta en 13 como tengo la vida tengo la vida igual no, no sé es que ahora no me acuerdo hostias vale, vamos de aquí ahora no me acuerdo si la vida esta era por atuendo me cago en todo vale y la otra vida es cuando te quitan es decir cuando te quitan el atuendo aún estás vivo no pierdes directamente otro que me la quiere liar joder que cansinos son estos ¿no? macho un poco toca pelotas de hecho ahora venir yo huyo no puedo huirme a enchufar es que son más tontos que pues nada vamos a darle y fallo impresionante amazing skills oh oh que viene que viene que viene joder que van diagonal con uh vamos a coger los guiles la verdad es que este atuendo no me lo voy a curar para nada el de fusión servía para fusionar jaja desastre y sanador el de fusión servía para combinar varias piezas esto la verdad es que irá bien porque no quiero pasar por ahí a ver donde me hace saltar ah muy bien muy útil quería ver que me pasase a la sala de al lado de la que tengo que pasar ahora porque si os fijáis se ha llenado tío no había nadie ahora me van a partir la cabeza encima bueno se me quitan ¿cómo? ya me ha hecho la cobra tío tú vamos vete de aquí vale vale perfectísimo a ese no queremos que nos peguen o sea vamos a jugar con cabecita aquí la he cagado muy mucho pero bueno este está muerto vale hagamos que no hemos visto nada ¿vale? porque no sé que no sé ni yo que he hecho ahora ahora me pueden hinchar muy fuerte macho ahora tú fuera creo que esto no aguantaba no no los cojones ¡ah! ¡arri! toma ¡oh dios! me ha reventado la vida tío ya está esta fuera despedámonos hay 34 de vida eso sí eso sí me gusta lo malo es que es desde delante y te la tienes que comer fijo qué mal ha sonado eso ¿no? vamos a ver si comete un error el bot este perfecto tampoco quita tanto me esperaba que quitase más no me acordaba ya pero bueno claro está nivel 1 2 ¡ah! es verdad lo que he dicho antes de que las esferas se podían subir de nivel no tú no no coño es con esto con el ¿dónde está esto que hacía? ¡ah! es verdad esto es para guardar coño si no solo se puede guardar cada 5 pisos o cada 10 no sé el papiro de fusión si tenemos 2 guerreros los podemos fusionar también va perfecto tenemos la salida aquí abajo tenemos una esferita aquí guerrero por favor no está ahí del pop gran basura estas espadas las de sí que es ala me lo llevo es la del titus vale esta esfera sí que la voy a bueno esta vestimenta perfecto se ha quedado sin perfecto porque si os fijáis mata bastante y aparte de matar bastante aguantas porque eres bastante tanque o sea que esta la vamos a curar a fondo nos han dado estrella del pop que lo encuentro bastante basura cuanto menos pero bueno mejor que nada aquí iremos a explorar un poquito a ver si eso es una bestiesfera no sé es una castaña será un difusión o algo libro inventario que esto sirve para enviar las cosas que tenemos encima a unos puntos de controles que nos salen cada no sé cuántos niveles vamos a ir a por eso el manuscrito se lo vamos a dejar y nos vamos de esta sala lo podemos haber cogido tranquilamente pero bueno es que si no nos vamos a quedar sin espacio y no queremos eso no joder vámonos de aquí que rabia ya va a ser lo tonto no sé cuánto curaba una de cura vale es lo que decía vamos aquí no tenemos una mierda de dineros vamos a 24 vamos a vender algo un cagado vendemos pues nada salimos de aquí vale es que da 5 pisos antes del quinto creo ahora no estoy seguro antes del 10 sale otra vez pero bueno uff we are fucked my friend vamos a usar esto vale está sellada esto maga vale maga blanca ya me gusta más nos podremos curar vamos a ponernos esto y vamos a ponernos maga blanca de última ¿por qué? porque es de nivel 2 y la he cagado prefiero deshacerme antes de las de nivel 1 y dejarlas de nivel 2 para más tarde a ver ¿qué será eso? ve una castaña ¿qué dices? aquí es la mierda lagarto tío vete a la mierda pavo te lo digo muy en serio quiero decir que me salí a cuenta tío no tengo nada más para curar ah bueno tengo 2 ¿cómo? que lo quiero usar leer ah claro aquí no tendrás manano ya vale mierda es de cerca bueno da igual joder pavo madre mía que me como me ha hinchado hostias eso te baja a un nivel me cago en oh a present what a surprise peluche tío esta mierda que es sanador sanador atuendos vamos a poner aquí el peluchito y aquí vamos a poner la maga blanca queremos guardar los cambios y ¿qué puedo usar? vamos a subir de nivel ¿no? ¿dónde estás? aquí cluk ahí estamos nivel 3 y ahora ya podemos coger lo que sea esto páginas de memoria vamos para arriba bueno ahora vamos bastante bien tenemos bastantes atuendos la verdad no quitamos mucho preferiría quitar más a ver si tenemos suerte nos podemos encontrar una guerrera a ver estamos estamos en las mismas de antes está bloqueado espérate no he mirado que era eso lo de abajo seguramente es una piedra porque no se mueve así de simple así que vamos a desperdiciar tiempo reventándola no sé qué trampa es esta perfecto joder se ha llenado otra vez tío sabía yo que era una trampa de agujeros y es que mira uff tampoco voy a hacer nada porque me la han puesto ahí en medio y para pasar de esa sala no me acuerdo cómo se hacía joder qué ganas de hacerme perder tiempo a ver si es otro no una castaña otra vez venga vamos hemos estado en el piso 4 madre mía vale a ver cómo se hacía para pasar de nivel aquí creo que tenías que encontrar como una trampilla loco yo más no te puedo quitar si os fijáis arriba me acabo de fijar yo siempre me había preguntado qué era y ahora creo que me estoy dando cuenta arriba tenemos las diferentes barras de vida de cada uno la que tenemos ahora es la de la guerrera porque la que ya hemos puesta y al lado tenemos que tenemos 4 atuendos más me lo he inventado muy fuerte creo que la he cagado porque no tenemos 4 atuendos más tenemos 3 me la he inventado muy fuerte y me ha salido mal he quedado como lojete pero bueno por algo por algo de esto será vamos a curarnos otra vez estoy gastando muchos de estos ya y tampoco y creo que lo acabo de malgastar pero bueno molesta está en el inventario vale tenemos que a ver si llegamos al final sin que nos toque mucho iba a decir pero este va buah habilidades tenemos algo de magia aquí si es que es que gastar semana la mierda es que tenemos muy poco tío y no tengo ninguna igualmente que le llegue osea que vamos a tener que chuparnos el daño de esto a base de bien y ahora a ver si se acerca perfecto nos va a volver a dar me cago en todo no me quites el guerrero por tu vida y este ahora nos va a pegar osea antes de que me pegue voy a utilizar el cura plus no sabía que lo tenía no creo que nos cure mucho coño 50 vale eso si que lo desperdiciaba ahora que ha dado gusto a ver aquí no me vas a poder atacar ahí si me cago he pensado yo en la diagonal creo que ya no tienes mana para más no uy que cabrón como huyes joder como aguantan estos bichos vale perfecto subimos de nivel a nivel 4 y aquí que tenemos un libro catálogo de moda vamos a ver que hace cataloguito cataloguito permite enviar un objeto al almacén pero es que no quiero enviar nada al almacén cuantos éthers tenemos tío un cojón y medio tendría que ir utilizando cositas porque he visto que tenemos unos cuantos éthers podría usar magia a ver como hago yo para desbloquear esta mierda mierda así seguro que no tenemos alguna magia que afecte si tenéis una que afectase para adelante creo que tenía una pero solo le va a dar a uno y a ver cuando sale más worth 4 o tenía otra que le no no esto no esto no da a nadie pues no ¿ah? oh dios que ha sido antes el rugido de este hombre no era así perdona que te lo diga vamos a huir vamos a huir vamos a huir no guardar coño podía guardar bueno hacemos este piso y ya pararé voy a utilizar uno de los mierdas de esto que tenemos para guardar y ya guardaré vamos a curarnos hostia cuando te he dicho de vida pero es que la maga blanca no pegará es el problema que hago me gasto una cosa que nos cura un montón es que tengo éter sería una tontería gastarse lo otro pues si en algún momento me quedo sin éter vamos creo yo vale una vestisfera a tu a ver objeto no puedo ver lo que es lo del suelo ¿no? oh oh my gosh lo cambiamos por un éter no lo bebemos ya que estábamos total me lo tenía que beber algún día examinamos lo cogemos perfecto nada estaba escuchando un ruido no sé si es que ha llegado alguien o es en la vajillas tío que lo he puesto antes vamos a leer esto y vamos a mezclar guerrerita con guerrerita pim pam pum bocadillo de atún guerrera nivel 2 me cago en está bien porque el libro te alba a tu besa me voy a explicar tú tú esto da epilepsia tío quiero ponerme esto pues pónmelo en el sitio de esta aquí vale y ahora esta esta aquí vamos con esto ahora hacemos cambios tiempo para una canción tiempo para una canción cuanto menos lamentable ¿estás? ¿estás? tienes la piel de fusión leemos sobre guerrera ahí estamos ahora sí ¿no? me cago en todo macho te pires tú no te puedo desequipiar de ninguna forma quitar Vale Voy a estar más tiempo Haciendo esto Que otra cosa, eh Esto Con esto Ahora Ya que estamos Nos dejamos esta Y nos la quitamos de encima Porque Level 1 Voy a cambiar el peluche Por la carrera No Eh, a ver Aquí vamos a poner el peluche Peluchito En el sitio de la maga blanca No, está bien Aquí vamos a poner la carrera Estoy organizando todo Sí ¿Tú qué eres? Un libro de inventario Y unas notas de viajero Cuanto menos inútiles los dos Pero bueno No meteré nada, ¿no? ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Toma! ¡Toma 10! Coño, pues si mete y todo Vamos a dejar a ese hombre Que Atacaremos A ver si se acerca No, pues se va Eh Toma Eh Toma Eh Uf, estoy en la mierda, eh Eh Toma 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 hostito de peluche En el fondo es lo que quería, eh Pero bueno Toma ahí Vale, pues chavales Yo creo que dejaremos esto ya Pues no me deja No puedo guardar, ¿en serio? Pues nada Vamos a ir tirando Aquí Bueno, pues yo creo que esto ya se ha guardado Vale Vamos a dejar esto aquí, chavales Vamos a escribir Escribir esto que estaban Espero que os haya gustado como siempre Si os gusta esta serie y queréis que sea Recordad apoyarla con un like Un fab Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, chavales Y nos vemos en la próxima